Agradecerle a todos los que se están conectando y los que ya están conectados por venir a esta increíble quinceava sesión de primatología en casa. Esto de alguna manera cogió fuerza y miren ya dónde vamos. Una iniciativa de la APC para poder reunirnos y hablar de diferentes temas de primatología que nos interesan. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener a Rosamira y Jen. Rosamira, mejor dicho, casi que no necesita introducción, pero a la vez es un honor poder hacer una introducción a Rosamira. Y bueno, les cuento un poquitico. Rosamira es arquitecta, hizo un máster en Landscape Architecture en Nueva York. Yo pensé que mucho después de haberse graduado de arquitectura, pero no en sus primeros años. Y de ahí volvió a Colombia. O sea, se fue con la Fulbright, estuvo allá estudiando esa maestría y volvió a Colombia para trabajar en el zoológico de Barranquilla por un buen tiempo. Y de ahí se conectó por estar también ahí en la Costa Caribe con el proyecto Titi, donde lleva trabajando muchísimo tiempo. Se me olvida cuántos años llevas allá, Rosamira, pero muchos, muchos años. Y donde han hecho un trabajo importantísimo por una de las especies más amenazadas que hay en Colombia y que realmente se ha vuelto como un embajador de este grupo de primates tan importante que tenemos acá en Colombia. Bien. Pues, Rosamira, yo les decía que no necesita presentación casi porque de verdad que su trabajo es muy bueno y ha sido muy ampliamente reconocido. Rosamira tuvo la beca Fulbright, digamos, para estudiar hace algunos años, pero también hace poco se ganó el Wheatley Fund for Nature, un premio, pues, muy importante en la conservación y que es un premio, digamos, a una labor grandísima que se ha hecho con esta especie en una zona también que ha tenido, pues, unas afectaciones grandes a los ecosistemas y donde quedan las poblaciones muy valiosas de titís y de todo lo que se conserva protegiendo al tití. Hoy en día, Rosamira es directora ejecutiva del proyecto Titi y para nosotros es un honor presentarla por muchas razones. Primero, porque yo creo que es una de las embajadoras más carismáticas que tiene la primatología en Colombia. Yo lo digo personalmente, para mí el proyecto Titi también ha sido como un referente durante toda la vida. El trabajo de Anne Savage, desde el principio a mí me parece muy bonito, o sea, todavía como que valoro mucho que una persona haya decidido salirse de su país y venir acá y dejar esa semilla que hoy en día, pues, es tan linda. Y por otro lado, Rosamira, Ian y todos han recibido también muchos de nuestros estudiantes y ahí hemos generado muchísimos lazos. Jason, Francia en algún momento, Carolina, se me escapan de pronto algunos, pero tanta gente que hemos tenido así como en común y personas que hemos podido conocer del equipo de Rosamira, como Luis Soto y todo el equipo, digamos, de campo, que de verdad son héroes de la conservación. Entonces, nos encanta tener un equipo, pues, a Rosamira representando un equipo tan lindo de la primatología en Colombia. Entonces, Rosamira, estamos con muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que contar y mil gracias por aceptar esta invitación. No, Andrés, muchísimas gracias por esa bonita introducción. Gracias a Sebastián también y a Caro, con quien hemos venido coordinando los detalles de la charla de hoy. Es para mí, por el contrario, un honor la invitación y poder compartir con ustedes, pues, un breve resumen del trabajo que hacemos en favor del Titi y un poco de cómo hemos ido armando este proyecto que nos ha dado, pues, algunas satisfacciones y también muchos retos, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Como lo decías tú, Andrés, este trabajo es un trabajo de un gran equipo, de gente muy talentosa, muy apasionada, muy dedicada en cada una de las disciplinas que integra el proyecto. Y por eso, pues, lo que les voy a mostrar, digamos, un esfuerzo de equipo y obviamente con el liderazgo de la doctora Ann, que sigue siendo nuestra líder, nuestro referente, nuestra guía, especialmente en todo el tema, digamos, de los métodos y el trabajo científico que sigue haciendo el proyecto Titi. Entonces, bueno, este pequeño primate es el motivo de nuestra inspiración. En esta imagen tan linda de Susy Sterejas, que tiene sus dos bebecitos ahí en la espalda. ¿Qué me parece que me está pasando? Ok, listo. Y, bueno, el Titi es nativo de los bosques secos tropicales del Caribe colombiano. Miren este paisaje hermoso de uno de los fragmentos más importantes que queda. Bueno, es muy chévere también, es una herramienta muy valiosa para nosotros, la estructura social del Titi. Es una especie que se organiza como nosotros en familias, papá, mamá, hijos. La mamá es la que manda, entonces podríamos decir que también es lo mismo que en nuestra familia, ¿verdad? Son prácticamente los bebés aprenden todo de sus padres, es decir, muy similar a lo que sucede en nuestros casos. Cuando los juveniles ya alcanzan la edad reproductiva, que es entre un año y medio, dos años, pues también o se van o los echan de la casa para que vayan a buscar su pareja y su familia. Y, bueno, están escuchando ustedes de pronto un poquito las vocalizaciones, pues es un sistema supremamente sofisticado de comunicación, también como nosotros, y que hemos aprendido, pues, en campo a conocer y a identificar para entender qué está pasando en los momentos en que observamos a estas especies tan espectacular. El Titi consume en su mayoría frutos de los árboles del bosque en donde vive, pero también, como vieron ustedes en la imagen anterior, estaba consumiendo un gusanito por ahí y también resinas de los árboles y también el héctor de las flores, por lo cual, pues, tiene un papel como polinizador y también como reforestador al defecar las semillas y ayudar a la dispersión de las semillas en el bosque a medida que se mueve por sus territorios, ¿no? También altamente territoriales, como nosotros, los humanos, y cada uno con un rol muy específico en su familia, en particular aquel que es vigilante y está pendiente de alertar acerca de cualquier amenaza. Pero, bueno, como lo decía Andrés, pues, el Titi tiene, el Titi Cabeciblanco, tiene esta particularidad de encontrarse únicamente en Colombia y no solo en todo el país, sino ustedes verán el mapa de Colombia y esa manchita negra es lo único en donde encontramos al Titi. Atlántico, un pedacito de Bolívar, Sucre, Córdoba y el Urabá antioqueño. Y creo que alcanza a tocar un poquito de Chocó, es el área de distribución histórica del Titi. Entonces, obviamente, lo hace un primate muy especial, aparte de sus características físicas tan carismático y tan atractivo con su pelaje blanco, pues, el hecho de que únicamente se encuentra en este pedacito del Caribe colombiano. Y, pues, como casi todos los primates y la vida silvestre, en realidad, está altamente afectado por, en su mayoría, temas de deforestación, pero también para la caza, como tráfico de mascotas, caza ilegal para el tráfico de mascotas. Su mayor amenaza para la pérdida es ganadería y agricultura, que son actividades de tradición, pues, en el Caribe colombiano, especialmente la ganadería, la ganadería extensiva, que llaman los ganaderos de la vieja guardia civilizada, tierras en las que se tumba todo, pues, y entre más solo esté el pasto en el paisaje, pues, más bonito es a la vista del ganadero tradicional. Pero también la tala selectiva para la venta de la madera y la tala para uso doméstico, como, por ejemplo, el cercado de predios o la leña. Digamos que creo que son amenazas muy comunes para la mayoría de nuestros primates y de nuestra vida silvestre. Y también, pues, como les decía, el tráfico ilegal que tiene unos ciclos que estamos aprendiendo a identificar para ir educando también y trabajando con las autoridades en contra de eso. Bueno, esos dos aspectos tienen al Titi en peligro crítico. Se estima que quedan alrededor de 7.000 titíescabes y blancos en medio silvestre en Colombia. Aunque el número solo quizás no, de pronto no dice mucho, pero cuando hablamos del porcentaje de bosque que está disponible, es alrededor del 2%. El Instituto Humboldt, en su publicación del año 2014, habla del 8% de remanente de bosque, de cobertura de bosque. Pero en realidad eso incluye poteros arbolados y ambientes discontinuos. Y como parte de nuestras investigaciones hemos podido, digamos, identificar que en realidad un tercio de ese 8% es lo que es viable para el Titi. Es decir, que tiene las condiciones de conectividad o de, digamos, de hábitat que necesita, pues, para su subsistencia. Y, bueno, por esa razón, precisamente, la misión de la Fundación Proyecto Titi es poder contrarrestar esas amenazas y en eso hemos trabajado, pues, poco más de 30 años. Cuando, como decía Andrés, la doctora Ann se vino a Colosó. Ella llegó a la estación de primates que tenía el Inderena en Colosó, Sucre. Y allá empezó, digamos, sus estudios del Titi para entender la biología del Titi en su medio silvestre. Y desde ahí, pues, inició la historia del Proyecto Titi que después, por la violencia, pues, fue sacado de los Montes de María y se ubicó desde hace 20 años en la hacienda El Ceibal que, de pronto, muchos de ustedes han podido conocer o han escuchado y ha sido el centro del trabajo del Proyecto Titi todo este tiempo. Son cuatro pilares lo que soporta la conservación del Titica de Ciblanco desde la perspectiva del Proyecto Titi. La investigación científica que, pues, fue el primer pilar o el inicio de nuestra gestión. La conservación de bosque que se ha convertido, obviamente, en uno de los principales énfasis dada la situación de amenaza. Y los otros dos pilares son el componente social, digamos, que nos hace, que nos hace, digamos, implementar un enfoque integral que incluye educación, pues, a las nuevas generaciones, a los chicos en las escuelas acerca del bosque, y también opciones de ingresos para las personas que viven en cercanía a este bosque, considerando, pues, que todos estos temas de la casa y la tala están muy relacionados con la deficiente situación o con la limitada situación de empleo y de opciones de ingresos para la gente en las comunidades rurales en donde quedan esos remanentes de bosque. Entonces, nuestro trabajo, ustedes pueden ver en este mapa los tres departamentos en donde estamos trabajando aunque Sucre era el sitio donde nos íbamos a expandir y ahí íbamos a volver a Colosó este año, nos tocó ponerlo en espera por el tema de la pandemia. Pero ustedes verán los punticos verdes, eso es lo que el Humboldt identificó en su portafolio de áreas de bosque secotropical en el 2014. ven que queda bastante, o sea, muy poco, muy poco bosque. Y los círculos muestran las áreas alrededor de las cuales nosotros estamos llevando a cabo este, este, digamos, enfoque integral de combinar ciencia, protección de bosque y aspectos sociales. Entonces, les voy a hablar un poco de ese trabajo tanto en Santa Catalina como en San Juan Nepomuceno, a donde pudimos empezar a trabajar en el 2015 después de que ya empezó toda esta gestión con el Acuerdo de Paz que nos permitió empezar a trabajar nuevamente en los Montes de María, que en realidad es uno de las, o es el fragmento más importante, o los fragmentos más importantes de bosque secotropical que le quedan al pipí. Entonces, les voy a ir contando como un poquito de cada uno de esos pilares que hacen parte de nuestro trabajo, empezando obviamente por la investigación, que quizás es el de más interés. Trabajamos con telemetría, es un método que hemos utilizado todo el tiempo que trabajo al proyecto Titi. Se coloca un transmisor de telemetría que ven ustedes como una especie de morralito en la espalda del Titi. Se coloca normalmente en el macho dominante, en este caso este animalito era Reinaldo, uno de los titíes que estudiamos por mucho tiempo y tiene pues obviamente la misión de ayudarnos a encontrar al Titi cuando nuestro equipo entra al bosque todos los días a hacer seguimiento a los grupos bajo estudio. obviamente estamos hablando de un primate pues que del tamaño de una ardilla más o menos este es un tamaño comparable, pesa una libra en promedio y que se mantiene 10, 15 metros sobre el nivel del suelo, entonces pues no es nada fácil verlos y además pues no es muy elusivo a los humanos porque obviamente es objeto de caza. entonces con la telemetría encontramos al Titi a los grupos bajo estudio son en promedio unos 10 grupos en el Ceibal y en San Juan estamos procurando habituar por lo menos tres grupos para iniciar un estudio comparativo de las poblaciones en Ceibal y en San Juan y a futuro ojalá en Colosó también. Pero ahí ven ustedes a Félix que a propósito es el asistente estrella del proyecto Titi para quienes lo conocen Félix fue quien recibió a Anne cuando Anne llegó a Colosó a trabajar y nunca supimos qué pasó porque Félix no hablaba inglés ni Anne hablaba español y entonces por dos años se entendieron mientras Anne hizo su tesis y lograron sacar adelante el primer estudio bueno uno de los primeros estudios sobre la biología del Titi y ahí está Francis también que trabajó un buen tiempo con nosotros al encontrar los animales pues entonces el equipo permanece con ellos y empieza a tomar observaciones más que todo de comportamiento bueno presencia presencia ausencia bebés reproducción dieta actividades uso del tiempo en actividades y todo eso se registra en una aplicación que fue diseñada y creada específicamente para las necesidades del proyecto Titi en un iPad de manera que todos esos datos van a la nube y posteriormente se procesan para poder digamos extraer información valiosa sobre la especie pues esto es reciente esto empezó en el año 2014 antes era al mejor estilo de tomar notas en cuadernitos de campo y transcribirlas en Excel para después entonces procesar la información entonces de esa manera se mantiene la información diariamente de lunes a viernes esta es la oficina de Félix de Francia y de todo el equipo de campo y se toman los datos pues que nos sirven luego para todo esto los transmisores nos toca colocarlos y renovar las baterías una vez al año entonces utilizamos un sistema de trampas que pueden ver un poquito ustedes acá esta fue una sesión de capturas que estábamos preparando el año pasado en San Juan es una trampa de 10 celdas y entonces se acostumbra a los animales a entrar y a consumir banano al interior pues paulatinamente pero terminan haciéndole al interior de la trampa y entonces de esa manera al momento de la captura pues ellos están habituados a entrar y se aprovecha de manera muy rápida y muy ágil para colocar el transmisor marcar a los animales para poder identificarlos y obviamente también peso hacer toda la parte de la evaluación en general de su salud tamaño información datos para poder ayudar a identificar los animales se marcan con tuaje y se marcan también con tinte negro en las partes blancas de su cuerpo de manera que el equipo pueda saber quién es quién y se les colocan nombres para poder tomar los datos de manera más precisa mientras se hace el monitoreo y el estudio de los animales esta es una parte de nuestro trabajo de investigación pero la otra parte son los censos que hemos hecho con los cuales sabemos más o menos o tenemos un estimado de cuántos titíes hay en el medio silvestre en este momento que es esa figura que les compartí de 7000 titíes es un método también que fue diseñado por el mismo equipo del proyecto Titi bajo el liderazgo de ANT con apoyo del centro de estadística de la Universidad de San Andrus en Edimburgo en el cual dos equipos recorren transectos creo que son de mil metros los transectos en paralelo reproduciendo vocalizaciones de territorio de territorialidad de los titíes ellos como son curiosos y territoriales si oyen el estímulo enseguida llegan a ver qué está pasando y de esa manera pues no se cuentan dobles los animales pero se logra visibilizar y obviamente con un modelo estadístico que se aplica pues a la muestra de bosques que se está ascensando se sacó ese número y es información que está publicada si ustedes quieren después revisar un poco más sobre la metodología pero eso también fue un logro muy importante porque con esa con base en esa información fue que se declaró la especie en peligro crítico en el 2008 en la OICN y en el 2009 lo presentamos al ministerio afortunadamente fue aceptado y publicado en el 2010 a partir de la declaratoria como crítico obviamente que es la situación real del Titi hemos podido llamar un poco más la atención sobre la especie y también gestionar apoyo para seguir adelante con la labor de su conservación bueno el segundo pilar es la conservación del bosque obviamente es lo que ahora nos está digamos le estamos apostando muchísimo a eso y con diferentes con diferentes estrategias una de ellas es trabajar con las autoridades toda esta información científica son datos que podemos nosotros presentar a las autoridades y argumentar que se necesita proteger lo poquito que queda de bosque y hasta ahora pues hemos logrado que la CREA y Ferdique declaren cuatro áreas protegidas que suman 5.400 hectáreas en diferentes categorías de protección pero que por lo menos digamos es todo un trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos nueve años a raíz de la declaratoria como crítico entonces eso fue digamos que cuando uno piensa en aplicación de la información que se colecta en campo y la información científica esta es una excelente forma de ofrecer argumentos con soporte científico del estado de amenaza de una especie y de la obligación que tiene el estado pues para crear para promover su conservación en este caso crear áreas protegidas pero también hemos hecho nosotros el ejercicio de crear nuestra propia reserva y tuvimos la fantasía de hacerlo al lado del santuario de los colorados en San Juan como sea un espacio espectacular una reserva que hemos ido ampliando y que ya tiene 260 hectáreas y que conserva un bosque tan lindo como este que ven ustedes en donde hay TTS en este mapa ven ustedes el santuario de los colorados en San Juan Nepomuceno las verdes oscuras son nuestras reservas que estamos acumulando y el resto de predios que ustedes ven ahí es el siguiente tema que es el tercer enfoque de conservación de bosque que son los corredores de conservación esto ya es un trabajo que se hace con los campesinos de la zona con quienes se hace acuerdos de conservación esto lo hacemos en alianza con parques lo hacemos en alianza con la Fundación Herencia Ambiental Caribe se hacen acuerdos en los que ellos designan parte de su tierra para destinarlo a corredores de bosque de conservación para restaurar y a cambio ellos reciben asesoría técnica acompañamiento semillas todo pues para mejorar su productividad y también para utilizar prácticas amigables con el ambiente ojalá acabar con la quema pues de tierras para sembrar ñame y yuca que son algunos de los productos más sembrados aquí en San Juan entonces verán ustedes un prototipo de un corredor obviamente conectando un predio con el otro y buscando la conectividad del santuario y de nuestras reservas con otras reservas comunitarias entendiendo pues que el titú necesita la continuidad del bosque y que la fragmentación pues es una de las de los aspectos pues de la deforestación que más que más daño le ha hecho a la especie y que le puede seguir haciendo daño en la parte genética que es todo un tema que está aún por estudiar aquí viendo un close o sea un acercamiento a esos corredores vemos que en algunas partes hay pedacitos de bosque y en otras partes digamos hay pastizal entonces luego que se definen los corredores se hace un análisis de cobertura y se establecen estrategias de restauración para cada una de las coberturas para bosque secundario para pastizal para rastrojo y se empieza pues a hacer todo un trabajo de propagación de las plántulas aquí es el otro punto en donde tanta investigación ayuda a la conservación de la especie porque estas plántulas son de especies que el tití consume como perdón que el tití consume su fruto o lo utiliza para refugio entonces estamos restaurando en su mayoría especies que le van a servir al tití cuando estos bosques crezcan y se desarrollen y para eso obviamente todos los años de estudio pues han sido supremamente valiosos para tener esta información sabiendo lo que el tití necesita para que los bosques sean viables la siembra de las plántulas se hace con apoyo de los campesinos en sus tierras como digamos parte del compromiso que ellos tienen y digamos que se permite ellos nos permiten a nosotros ir a monitorear el crecimiento de estas plántulas que están marcadas y se monitorea pues una muestra del 30% de lo que se siembra para pues evaluar prácticamente crecimiento y supervivencia y también estado fitosanitario y con eso seguir acumulando información de valor para la restauración que es un tema de mucha actualidad y que muy seguramente vamos a tener que estar haciendo esto por largo tiempo hasta lograr una mayor estabilidad en la recuperación de las poblaciones de tití ahí está nuestro equipo Rodrigo y Aldair haciendo su trabajo de monitoreo y ustedes verán pues Aldair está con el machete hacia arriba en una ceiba que sembramos de 60 centímetros hace dos años pues este año la encontramos de un poquito más de 3 metros obviamente algunas especies crecen más rápido que otras pero es información que estamos desarrollando para digamos para aprender sobre el camino y para cada vez ser más efectivos en estos procesos de restauración bueno y esto es lo que queremos esto nos pillamos esto el año antepasado creo en uno de los corredores que estamos trabajando y obviamente lo que queremos generar es continuidad en las copas de los árboles a futuro o en los rastrojos a medida que van creciendo de manera que el tití pueda trasladarse y no solo pues el tití sino las especies que habitan en el bosque el tití es nuestro objetivo ¿verdad? de conservación pero salvando el bosque para el tití lo estamos haciendo para una tremenda biodiversidad que habita en estos bosques del Caribe colombiano y que aunque muchas no estén digamos en el mismo estado de amenaza del tití igual están enfrentando muchos retos para poder subsistir y sobrevivir entonces digamos ese esfuerzo que estamos haciendo para restaurar bosque para el tití tiene un beneficio a nivel de ecosistema no solo para los animales sino también para la gente y ahí es donde tratamos de conectar todo este trabajo científico y de restauración con el componente social porque necesitamos hacer que la conservación sea relevante e importante para las personas y por ejemplo el agua es un tema que en el Caribe colombiano se sufre mucho por la falta de agua en la época de sequía y los bosques que conservan digamos el hábitat del tití pues también conservan las fuentes de agua regulan el clima proveen alimento y recursos si son bien utilizados entonces esto nos conecta con con nuestro componente social que es el trabajo con las comunidades sabemos pues que aunque se digamos se comunica a veces que la gente en las comunidades son los malos del paseo porque cazan y talan sabemos que es un problema socioeconómico y así lo hemos abordado desde el proyecto DT tratando de ofrecer alternativas entonces de ingresos de manera pues que si la cuestión es sostener a tu familia y tener estabilidad económica pues hacerlo de otra manera no necesariamente usando los recursos del bosque este es el programa de las eco mochilas que es un programa icónico de nuestro proyecto bolsas tejidas con mochilas tejidas con bolsas plásticas recicladas aquí está Claudia y Merce y una compradora de esos artículos que se hacen con estas bolsas que se reciclan en la fuente eso es más de yo creo que cuatro millones de bolsas se han logrado reciclar en eco mochilas y con un proyecto pues muy bonito porque las chicas pueden hacerlo desde su casa en sus comunidades mientras cuidan a su familia y reciben pues un ingreso que les ayuda a sostener digamos ahí está Ana Isabel a la derecha muerta de la risa Ana es una de las líderes más importantes comunitarias de las eco mochilas y ha sido clave pues también que las mochilas hayan dado un salto a las pasarelas pues de diseñadoras como Judith Abun como Francesca Miranda que se han fascinado con esa alternativa de tejer con bolsas plásticas yo creo que vamos a estar acompañados en este momento justo de una orquesta que está amenizando la charla ustedes disculpen pero es parte de lo que pasa no sé si en todo el país pero por lo menos en el Caribe colombiano sí espero que toquen una sola canción entonces bueno las mochilas también están en la vitrina de otras diseñadoras esta es una diseñadora Viviana de Cartagena que hace unas cosas hermosas combinando el tejido de bolsas plásticas con otros materiales entonces ha sido muy importante y también tenemos pues lo que les mostraba de nuestros titíes de peluche esta es Islesa una de las artesanas que hace estos hermosos titíes que aparte de generar ingresos pues también lo usamos para enviar para enviar un mensaje en contra del tráfico de titíes ahí lo ven ustedes de diferentes tamaños y modelos que ellas utilizan pues para para llamar la atención sobre esto otro proyecto que bueno ahí seguimos evaluando las viabilidades es la recolección de botellas plásticas que también contaminan muchísimo como las bolsas y convertirlas digamos picándolas convertirlas en postes de plástico reciclado pues para reducir un poco el impacto de estas cercas que son muy comunes yo creo que en todo el país pero si no por lo menos en el Caribe colombiano para lo cual se cortan muchos árboles y esto pues también ha dado la posibilidad de que los utilicemos nosotros en el cercado de nuestras áreas de protección y nuestras áreas de corredores que estamos haciendo en San Juan con los campesinos aquí está el señor Salvador con su titiposte atrás ustedes ven las vacas pues prácticamente es el objetivo es mantener el ganado por fuera del corredor de conservación y poder motivar a la gente a utilizar otras alternativas de cercado que no sean la madera del bosque y lo último el más reciente de nuestras iniciativas comunitarias es el ecoturismo desafortunadamente este año se nos frenó un poco ese viaje que llevábamos que iba ascendiendo de manera bastante esperanzadora pero bueno esperamos que se pueda retomar pronto pensando pues en la reactivación del sector de turismo de naturaleza no solo en el Ceibal sino también en San Juan en nuestra reserva pues que este es otro lugar espectacular en donde se pueden avistar no solo titides sino muchas otras especies locales y bueno el último de los pilares es el trabajo con los chicos creo que es uno de los más exigentes pero también uno de los más importantes cuando miramos a futuro la importancia de que estos chicos crezcan con una conciencia ambiental un poco más relacionada con la fauna la biodiversidad y el bosque este es el programa Titi Kids que enseña la diferencia entre animales silvestres y animales domésticos y se hace obviamente de forma que los chicos disfrutan mucho y se ponen en el papel del animal cuando es llevado a una casa sin su familia sin su comida en un lugar que no conoce luego en secundaria los chicos hacen el programa Cartitilla que es un programa de un semestre y ahí pues un poquito más de información un poco más densa pero también con herramientas digamos que les motiva mucho a ellos como es ir a ver a los titíes al bosque el libro de la Cartitilla está hecho a través de historias y de juegos y esto digamos cuando ellos ven a los titíes en el bosque y prácticamente cobra vida todas esas historias pues es un momento de conexión muy profunda con los chicos y con toda la información y con el amor que queremos digamos motivarles hacia el tití nosotros estamos educando cerca de dos mil muchachos cada año entonces siempre son números muy muy importantes de semillas de conservación que estamos sembrando y muchas de esas semillas florecen y se desarrollan como es el caso de Rosita Rosita fue una de las líderes de los grupos juveniles que nosotros hacemos en las comunidades y ahora es una de nuestras educadoras Rosita trabaja con nosotros es del Uruaco y ella enseña ahora todos los programas educativos a los chicos digamos que son de su familia y de la comunidad en donde ella nació y creció es muy lindo tenerla a ella en el equipo y otras personas como Nelson que también es lo que he obsesionado con el tití yo sé que nos está escuchando hoy Nelson prácticamente ha pasado toda su adolescencia con nosotros y hasta hace poquito pues era asistente educativo en el parque Jaime Duque que ahora desafortunadamente pues está en recesión pero es de esas personas que son embajadores del trabajo de conservación del tití del proyecto tití y que llevan ese mensaje donde van con la misma motivación que tenemos nosotros por nuestro trabajo y por esta misión que tenemos de proteger al tití y un último programa que es más reciente es uno bien lindo muy atado al de los niños en el cual les enseñamos a querer y a cuidar a sus perros porque son mascotas domésticas que sí pueden estar en nuestras casas y ellos aprenden a entrenar a los perros a darle órdenes y a entrenarlos y se sorprenden mucho de lo inteligente que son sus perritos les dan órdenes y ellos se sientan obviamente con comida los perritos hacen de todo pero es un programa que se llama AmiWow y que nos ha dado una perspectiva diferente de cómo tratar el tema de animales domésticos animales silvestres y es un mensaje que se entiende muy claramente y que además afianza la relación de los niños con su mascota doméstica que normalmente son muy maltratadas en estas comunidades porque son vistas como una cosa utilitaria y no como seres vivos entonces ha mejorado mucho esa relación y es un programa muy lindo que les fascina a los chicos y obviamente el día del Titi que a propósito celebramos este sábado este año nos toca de manera virtual pero lo vamos a seguir celebrando es una celebración comunitaria está nuestro personaje Tito el Titi y que convoca a los niños de las escuelas que participan en nuestros programas a las artesanas a las autoridades y es un día de celebración con música arte baile canciones que digamos que a nosotros en Colombia nos gusta mucho sé que muchas otras especies de primates también tienen sus festivales y otros animales y es una excelente forma de conectar a la gente pues con con la conservación de estas especies y bueno la danza del Titi no podía faltar es un ícono también de nuestro trabajo con los chicos en la comunidad de los límites pienso que es parte digamos del éxito es hacerlo divertido para los chicos hacerlo divertido para los estudiantes y que ellos de esa manera se conecten con algo que es propio y que además está muy amarrado a su cultura a esta cultura festiva que tenemos en el Caribe y en toda Colombia y bueno el último esfuerzo que hemos venido pues ampliando mucho es el tema de nuestra presencia en redes sociales el tema de divulgación el tema de comunicar todo esto que hacemos porque es importante para nuestra gestión para el apoyo que podamos conseguir a nivel nacional e internacional en fondos que nos movemos con donaciones proyectos acuerdos convenios de este tipo y bueno aquí está digamos el equipo la máquina del proyecto Titi un equipo supremamente interdisciplinario pues aquí hay hay biólogos hay psicólogos hay educadores hay administradores hay mercaderistas digamos esa es el engranaje de un equipo pues supremamente motivado y que da el 200% por esta causa y gracias a ellos pues hemos ido poco a poco acumulando los logros o algunos de los logros que les he compartido en el día de hoy entonces les agradezco mucho su atención les pido de verdad disculpas por el ruido que pudo haber generado la orquesta que estaba tocando ahí en la calle pero espero que no haya afectado mucho el poder escuchar la información que les estaba compartiendo y pues digamos esto es un resumen muy breve de todo este trabajo pero pueden ver ustedes que es que es un abordaje integral que es un abordaje interdisciplinario y que afortunadamente nos ha dado la oportunidad de tocar varias facetas de la conservación del tití y de llamar la atención pues de esta especie que representa a los primates de Colombia y que representa pues un ecosistema que está muy amenazado les agradezco mucho les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba proyecto tití y en nuestra página web cualquier información adicional ahí está todo en nuestros nuestros contactos y muy contenta pues les puedo responder cualquier inquietud pregunta o profundizar en cualquiera de los temas que ustedes les haya interesado o que quieran tener más información muchísimas gracias hola Rosa Mira muchísimas gracias a ti y a este hermoso proyecto y por todos los aportes que han hecho a la conservación de esta especie entonces voy a seguir con algunas de las preguntas que nos han hecho en Zoom entonces la primera de ella la hace Johan Medina y pregunta hoy día si ha logrado tener aumento en las poblaciones de tití en los bosques es decir de los 7 mil reportados en el proyecto que nos contabas hoy día hay más individuos bien eso lo vamos a saber cuando hagamos el tercer censo que está programado para el año empezar el próximo año final del próximo año hasta el 2022 que hay que hacerlo pues en la época seca de la temporada seca ahí vamos a tener el último los 7 mil individuos es del censo que se hizo en el año 2012 2013 y vamos a hacer el próximo entonces en el 2022 creo que vamos a poder ver entonces si el cambio que se ha generado esperemos que sea positivo para la especie y seguir adelante pues tomando medidas en favor de acuerdo a los resultados lo que sí hemos visto pues obviamente que deben ser consistentes con los esfuerzos de conservación del bosque esperamos que eso sea un termómetro también de que la especie pueda estar teniendo más estabilidad pero bueno ahí estaremos muy pendientes de compartir esa información cuando la tengamos y obviamente esa será nuestra guía para los siguientes pasos después del 2022 listo muchas gracias Carolina Falla primero te agradece felicidades Rosa mira sabes que no solo soy admiradora de tu trabajo sino de la gran persona que eres y hace un par de preguntas ¿cuáles son las lecciones aprendidas? es decir ¿qué repetirías y qué se podría mejorar? Caro un saludo muy especial qué rico que estés aquí con nosotros acompañándonos hoy gracias yo creo que lecciones aprendidas creo que han sido muchas en la parte social particularmente con el trabajo comunitario hemos aprendido a través de estos programas artesanales digamos que con las comunidades hay que construir los proyectos de dentro hacia afuera para que tengan mayor índice de éxito que los proyectos comunitarios tienen que basarse en las preferencias y en la vocación de las comunidades con las que vas a trabajar si tienen una vocación ganadera hay que trabajar en ganadería y es agricultora de ciertos tipos de productos hay que trabajar en eso y buscarle digamos la comba al palo como dice uno para poder hacer efectiva la conservación hemos aprendido también que hay que llegar a intervenir y después salir en el sentido de que no se genere dependencia de las comunidades a la digamos a la asistencia que ofrece el proyecto tití tití cuando arma un proyecto y eso lo hemos aprendido de la mano también de herencia ambiental y de parques en la experiencia en San Juan y con los límites porque las comunidades rurales están muy acostumbradas a una asistencia del gobierno y a una asistencia permanente o a subsidios y eso afecta mucho también digamos el empuje que tenga para superar retos y para seguir adelante con un proyecto entonces acompañar y estar presente es súper importante en las comunidades nuestra presencia no es entrar y salir de la comunidad es entrar y salir del proyecto ponerlo a funcionar y acompañar pero con menor intensidad entonces por ejemplo esos aprendizajes han sido han sido nos han ido guiando en los nuevos proyectos que hemos venido desarrollando de manera que puedan ser cada vez más efectivos más sostenibles y menos dependientes de la organización que los motiva yo creo que de ahí ha sido bueno hemos tenido muchos aprendizajes en la parte de restauración es un área completamente nueva para nosotros en esa área trabajamos en compañía con la Fundación Ecosistema Seco de Colombia con Gina Rodríguez es nuestra asesora para eso pero sobre la marcha hemos ido aprendiendo mucho también de tasas de crecimiento de supervivencia del manejo de un vivero que lo hacemos nosotros en nuestra reserva y todo eso yo sé que el equipo si hay gente del equipo escuchando saben que anualmente hacemos un balance de lecciones aprendidas y hacemos un esfuerzo grandísimo por evaluar y por documentar lo que nos fue bien y lo que no nos fue bien para que no se vuelva a repetir y para que les sirva de referencia a otras organizaciones que estén pensando en proyectos similares que corten camino y que no inviertan en recursos o tiempo en situaciones que ya uno sabe por ahí hablaba el otro día con unos colegas de que sería chévere hacer una como un seminario de fracasos digamos porque nadie quiere compartir esas lecciones aprendidas de cosas que no han salido bien y es importante hacerlo para cortarle tiempo nuevamente a otras organizaciones o a uno mismo a futuro documentar todo y aprender de toda esa experiencia pero ese es más o menos un resumen mucho caro mucha lección aprendida pero ahí te comparto o le comparto a la audiencia estos pequeños puntos que poco a poco hemos ido ahí consolidando bueno súper bien Rosa mira la siguiente pregunta es la celebración del día del Titi es pública este año ¿cómo podemos participar? pues mira los invito a que se conecten con las redes sociales a partir de mañana nuestras redes sociales son arroba proyecto Titi y ahí vamos a estar haciendo un bueno o no lo que se puede hacer desafortunadamente es muy triste y nos ha dolido a todos aunque son tiempos de mucho estrés para nosotros el día del Titi de mucho trabajo pero lo disfrutamos muchísimo y siempre al finalizar el día es un sentimiento de satisfacción muy grande entonces vamos a hacer varias publicaciones del histórico del día del Titi de celebraciones que los chicos han hecho en su casa y que vamos a publicar en nuestras redes vamos a tener un en vivo el sábado en la noche a las 7 con varios de nuestro equipo contando un poquito de qué es lo que más nos motiva y nos emociona de nuestro trabajo y también vamos a publicar una visita al bosque con nuestro querido Félix el fin de semana entonces van a ser puras publicaciones virtuales conmemorando a la especie y más que todo pues resaltando el gran esfuerzo y lo mucho que hemos logrado en conservación del hábitat digamos en los últimos 5 años en particular entonces los invito a que nos acompañen y a que se unan a las redes y repliquen y compartan con sus seguidores Bueno muchas gracias la siguiente pregunta es ¿qué consideras que ha sido clave para el éxito de un proyecto como el que ha hecho la fundación Proyecto Titi a lo largo de estas últimas décadas? Bueno yo pienso que lo que digamos lo más difícil para una organización sin ánimo de lucro es la financiación obviamente es un esfuerzo muy grande y permanente porque normalmente uno consigue por proyecto por un año por tiempo limitado y ejecuta y ofrece resultados y posiblemente puedes aplicar más adelante o no pero digamos que es el reto que tienen la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen que trabajar con ese sistema de donaciones y yo pienso que costó mucho al principio pero una vez tú generas una base de donantes o de socios les respondes eres transparente cumples tu objetivo y cumples con las fechas con los compromisos con los informes eso es súper importante y creo que muchas personas lo subestiman la importancia de mantener a tus donantes conectados informados si te va mal en algo les cuentas eres transparente dices con esto no nos fue bien tenemos esta situación necesitamos esta extensión esa comunicación con el donante o con no solo individual sino también corporativo o fundaciones que apoyan es súper importante para poder mantener y solidificar un grupo de personas o entidades que te apoyen adelante eso para mí ha sido superamente clave y ha sido también gran parte del éxito en el que la persona quiera seguirte apoyando el otro año y el otro año o que te recomiende a otra fuente de financiación eso por un lado creo que ha sido el éxito yo creo que también ha sido el hecho de contar pues con un planeamiento estratégico esa es la otra clave el planeamiento estratégico te permite planificar la gestión de los fondos y te permite también escoger personas para tu equipo que puedan cumplir con esos compromisos tener el norte claro tener el enfoque claro y poder flexibilizarte con esto de los recursos por línea de acción o sea por meta ¿verdad? y un tercer punto supremamente importante que además se está convirtiendo en una exigencia grandísima en este momento es también la evaluación de impacto los proyectos tienen que ser diseñados o los proyectos que tú quieres financiar tienen que ser diseñados con unas metas claras unos indicadores muy claros e inclusive el mismo planeamiento estratégico tiene que ser pensado con unas cosas que tú puedas realistamente producir por ejemplo nosotros en nuestros programas educativos que ustedes vieron ahí el Titi Kids y las caritillas evaluamos antes y evaluamos después y ahí medimos aumento de conocimiento sencillo y nosotros podemos decir los chicos aumentan por lo menos el 20% de su conocimiento antes y después de este programa ahora cambios de actitudes cambios de comportamiento es un poquito más complejo pero hay que encontrar formas y lo estamos haciendo pues de medida obviamente el bosque lo mides por hectáreas o lo mides por bosque restaurado la parte comunitaria es la más difícil obviamente pero hay formas de hacerlo y así lo venimos haciendo entonces mostrar y evidenciar que tu trabajo tiene resultados y ser realista cuando tu armas tus proyectos es importante entonces digamos que consolidar los tres aspectos que recomendaría yo en este momento son consolidar una base de donantes con las que te comprometes y les respondes a ellos planificar tus acciones y evaluar desde el principio de forma muy realista el impacto del trabajo que haces esas son herramientas para el éxito de cualquier organización pero obviamente nosotros que dependemos de donaciones ante los donantes es muy importante poder tener una estructura sólida que les dé confianza a ellos para invertir en el proyecto y apoyar cada una de las líneas de trabajo que desarrollamos Listo super bien muchísimas gracias la siguiente pregunta es ¿qué otro primate colombiano creerías que necesita con urgencia este tipo de programa integral de investigación y conservación? Bueno pues de pronto ahí me ayudan los otros primatólogos que están en la audiencia o que están de la asociación acá pero yo creo que ahí creo que son 5 de los 38 especies de primate en Colombia que están digamos en peligro crítico o en alto estado de amenaza obviamente esas son prioritarias porque seguro su distribución es más restringida o las amenazas precisamente por la distribución restringida son más impactantes sé del tití gris sé del caso del tití gris que es Aguinos Leucopus sé del de los ateles también con los que trabaja Andrés casualmente que están también en peligro crítico entiendo que el caquetensis verdad que recientemente estoy identificado también es otro de los primates con con alto grado de amenaza entonces pienso que que así como lo ha enfocado la asociación primatológica pues en esta estrategia que estamos esperando que este año se publique de parte del ministerio es generar información para aquellas que no tienen información y por eso de pronto no sabemos que están tan amenazadas pero establecer un grupo prioritario y actuar sobre eso mientras se genera información de los otros grupos de primates que permita ir revaluando periódicamente esas prioridades en el caso del tití nosotros tenemos muy claro que el propósito es bosque 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 porque es la mayor amenaza con las diferentes estrategias ir periódicamente mirando con los censos cómo van las poblaciones entonces ojalá pues es gran parte de nuestro deseo que el modelo que nosotros hemos implementado sirva de referencia y sirva pues de ejemplo para quien quiera usar o replicar el enfoque nuestro y siempre pues hemos ido estamos a puertas abiertas con todo el mundo que ha necesitado cualquier apoyo cualquier información de nuestra parte y también el equipo en este momento bajo el liderazgo la doctora Ana están para eso ha sido bueno el COVID en ese sentido porque ha permitido empezar a procesar y a limpiar una cantidad de datos que no se habían publicado entonces vienen varias publicaciones también que enriquece pues el conocimiento científico de la especie y del hábitat pues para para usar también modelos de metodologías o de o de diseño de estudios y demás bueno a propósito que hablas de las publicaciones Natalia Camargo nos pregunta a qué le están apuntando en términos científicos para conocer más sobre ecología evolución comportamiento de este tití pues yo yo pienso que que el el trabajo que se ha hecho durante durante tantos años ha dado muchísima información mucha de ella se ha publicado por lo menos sobre comportamiento biología este supervivencia de infantes los censos que hemos que hemos hecho la dieta ahora se está trabajando en una publicación sobre rangos de hogar territorios y también sobre la 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 supervivencia de los bebés todo esto dentro de la parte científica nosotros esperamos con la especie uno de los de los vacíos de información más grande que hay es el tema genético el tema de la variabilidad genética yo creo que cuando la doctora quiso empezar a trabajar en eso todavía fue hace más de 15 años quizás y todavía 15-20 años no había el desarrollo tecnológico o de técnicas para estudiar la genética y hemos estado buscando opciones para desarrollar ese tema pienso que es súper importante ahora que estamos muy enfocados en recuperar y conectar bosques es poder estudiar la viabilidad genética y ver qué podemos complementar para digamos asegurarnos que medidas a futuro cuando la especie se empiece a estabilizar se implementen en caso de ser necesario si hay algún tema que se convierta en un reto para la especie sí hay un proyecto que lo están desarrollando a nivel de Europa con zoológicos y museos que se debería complementar con información de campo sobre la genética entonces debe estar suspendido en este momento seguro por todo lo que está sucediendo pero la idea es retomar y también con la Universidad Antioquia y con el mismo Andrés habíamos hablado varias veces pero no hemos concretado nada creo que es el punto más importante a futuro a la par de todo el conocimiento sobre la restauración del bosque seco tropical que es un aporte para nuestro país grandísimo hay muy pocos estudios muy pocos muy poca información documentada digamos rigurosamente sobre el tema nosotros esperamos poder aportar eso que obviamente le sirve al tiquí pero también le sirve a otras especies y compartir con otras organizaciones que están trabajando en otras regiones en restauración entonces creo que son las dos líneas principales hacia el futuro para la especie publicar lo que se tiene ya y pensar en llenar vacíos en la parte genética y para el hábitat protocolos de restauración que ayuden a que los procesos a futuro pues sean exitosos y no perder tanto tiempo y recursos porque la restauración es supremamente costosa para ser más efectivos y poder lograr más listo gracias otra pregunta que me parece bien interesante y diferente ¿qué papel desempeñan los psicólogos en la conservación del mono tití y su salud mental? bueno en realidad los psicólogos en nuestro equipo de trabajo que es Johanna que no está subdirectora de programas sociales está más enfocada en las personas en el trabajo todo el trabajo educativo el trabajo social que está enfocado en educar a los chicos en evaluar las mejores formas de comunicar esa información y que la información se retenga y se digamos se apropie por un lado y en la parte social con las comunidades con los adultos supremamente más complicado pues ir entendiendo cómo funciona esa dinámica y cómo podemos nosotros engranarnos en esa dinámica de la forma más efectiva para que se reduzcan las amenazas que producen las comunidades entonces digamos en nuestro caso la participación de la parte de psicología ha sido desde el tema social y bueno creo que la doctora Saba que en sus inicios también estudiaba creo que su pregrado fue en psicología y ella sí pues que ha aportado al tema del estudio y la metodología de evaluación del comportamiento y la estructura social del TIT Listo gracias una pregunta de Francis Forero que la atenderemos dentro de 15 días es bueno primero te dice como siempre ejemplo Rosa Miriam sabes el cariño y el respeto por todo el trabajo del Proyecto TIT ella quiere saber como una historia en campo algo que te haya marcado y quieras compartir con nosotros pues mira varias pero esta en particular es reciente y nos tocó mucho el corazón porque es casualmente lo que uno sueña con lograr en las personas con las que tú trabajas en los adultos en las comunidades y es el caso del señor Carlos Barrios el señor Carlos Barrios es uno de los propietarios de la fase 3 del proyecto de conectividades que hacemos con herencia y con parques en San Juan y él un día obviamente ese proceso con los campesinos tiene un tiempo de un año en el cual se hacen varias escuelas varias capacitaciones y no solo en la parte productiva y en prácticas amigables con el medio ambiente sino que entramos nosotros a hablar del tití de la importancia de la especie de los sanjuaneros de los montemariano el orgullo pues local y también hablamos un poquito de todo el tema de restauración de bosque porque ese trabajo viene posterior a la parte productiva y ese lo lideramos nosotros digamos con los campesinos y los propietarios el señor Carlos iba caminando por su parcela y sintió un digamos un avocal un chillido pues y se encontró un tití bebé así como el que están viendo en la pantalla tirado al lado del arroyo pues a punto de caer al agua y de ahogarse entonces obviamente lo rescató y enseguida nos llamó oye me pasó esto qué hago con este animal entonces enseguida llegó nuestro equipo allá fueron Germán y Rodrigo estuvieron allá y le dijeron bueno lo miraron era pequeño era una hembrita creo y dijeron bueno vamos a hacer una cosa déjelo aquí guardado en este aguacalito en alto tapadito póngale bananito y tal y mañana tempranito volvemos al mismo punto usted nos lleva al punto donde usted se encontró al animal y aplicamos la técnica del censo que es la vocalización del territorio entonces colocamos las olitas en donde estaba el titi bebé sobre un arbolito y el equipo se quedó ahí eso lo grabamos inclusive en video no de muy buena calidad pero y claro se demoraron como dos horas larguitas en llegar los animales pero llegaron llegaron obviamente tenían vocalización nerviosa de estrés los de la familia que estaban arriba pero uno se atrevió bajó agarró el bebé y se lo llevó entonces digamos esa alegría pues de haber podido actuar de manera inmediata a raíz de una de un reporte de un beneficiario del proyecto y pensar en que de no ser así muy seguramente ese titi sería mascota en este momento se lo hubiera quedado él en su casa pues no lo casó a propósito pero se lo encontró y lo hubiera se lo hubiera regalado al vecino o a su hijo allá en la comunidad o esto va a saber pero digamos que ese es el tipo de cosas que uno quiere que sucedan a raíz de nuestra intervención en las comunidades y el que pase una vez nos da muchísima esperanza y obviamente pues nuestro corazón está con el señor Carlos y estamos eternamente agradecidos por esa por ese lindo gesto y se lo reconocimos pues muy de manera muy muy especial pero bueno ese por ejemplo es una historia como hay muchas más pero pero es una historia que nos llena de esperanza y de que sí se puede de que no hay necesidad pues de muchas veces es de conocimiento muchas veces es de gestión pero esas historias nos llenan de esperanza gracias por preguntar Francis listo muchas gracias otra pregunta es bueno nos dicen que Juli tiene entendido que la población del tití del parque nacional natural es introducida y que se encuentra por fuera de su distribución natural al estar al costado oriental del río Magdalena la pregunta es ¿se conoce algún impacto negativo de estos animales en dicho ecosistema? no ese si en efecto esa es la información que se tiene de esas poblaciones en el Tairona el único conocimiento que tenemos de esas poblaciones es una tesis que hizo creo que se llama Silvana García de la Universidad Javeriana hace ratico ya y los números que ella proyectaba con su metodología en su tesis eran eran bastante amplios de más de 150 170 animales proyectados de unos pocos que fueron liberados irresponsablemente en un hábitat que no es el de ellos nosotros no no tenemos en nuestro radar trabajar por fuera del área de distribución aún yo creo que en algún momento eso hay que abordarlo porque los titíes parecen ser digamos primates que se adaptan a condiciones cambiantes pero uno nunca termina de saber cuál es el impacto que esa introducción ha generado en lo que había ahí en ese entonces entonces no tenemos planes estamos muy concentrados dentro del área histórica de distribución pero yo creo que es algo que en algún momento ojalá haya estudios complementarios o de otras organizaciones que puedan que puedan evaluar esos aspectos porque sí sería muy importante saber hasta dónde eso fue positivo o negativo difícil saber muy probablemente negativo pero hasta que yo creo que hasta que sintamos que tenemos algo un poco más estable dentro del área de distribución no tenemos planes de trabajar por fuera pero ojalá ojalá se genere algún tipo de estudio académico quizás o de otra organización que pueda evaluar esa inquietud que no tiene respuesta en el momento gracias una pregunta de Gabriel García desde Perú es Rosa mira ¿qué nos sugieres hacer o cambiar cuando los proyectos jóvenes no tienen el apoyo a las personas de las comunidades? ok yo creo que los proyectos en las comunidades es la forma como uno entra y se presenta lo que les decía ahorita yo pienso que nos pasó a nosotros con las mochilas y los peluches digamos uno llega con una idea que le parece fantástica y obviamente muchas personas se le apuntan muchas se van en el camino y otras quieren pero no tienen la habilidad digamos artesanal por ejemplo entonces se frustran y se retiran del proyecto nosotros contamos pues con un grupo ya que quedó estable de todo ese proceso que son las artesanas que les mostraba yo en las imágenes un grupo como de 30 artesanas más o menos perdón un poquito más 35 o 40 artesanas en las comunidades alrededor de ese igual que siguen haciendo estos productos se llevó como a un punto estable de esto pero yo pienso que es muy importante primero evaluar por qué quieres trabajar con esa comunidad cuál es el objetivo luego de tener claro tu objetivo es entender muy bien el contexto de la comunidad por qué ellos están afectando de pronto un ecosistema a una especie cuál es la razón de ser cuáles son sus vocaciones cuál es su cultura cuál es su actitud cuál es su historial y el abordaje tiene que ser relevante para las personas es decir si uno llega hablando como conservacionista de la importancia de conservar el tití en una comunidad que está supremamente golpeada por la falta de ingresos no hay forma no va a haber forma va a haber rechazo va a haber va a haber va a haber poca conexión yo pienso que hay hay que hacer un análisis de contexto ojalá por gente que pueda evaluar eso en trabajo social psicología o desde la perspectiva social para saber cómo cómo entrar por ejemplo lo que les contaba yo del trabajo con los campesinos a ellos les importa el agua a ellos les importa el agua entonces a nosotros nos importa el bosque por el tití pero a ellos les importa el bosque por el agua porque les garantiza el agua para poder tener disponible durante la sequía y pasar con menos dificultad esa temporada seca entonces uno tiene que encontrar la forma de que lo que tú quieres hacer sea o sea tenga un aspecto relevante para ellos en el caso de los niños por ejemplo los programas educativos el programa de elemental habla de qué pasa si tú te pierdes en el bosque no puedes ver a tu familia te da susto no encuentras tu comida no sabes dónde costarte a dormir eso es algo con lo que ellos se pueden relacionar fácilmente dicen uy qué horrible pobrecito el tití mejor que se quede en el bosque con su familia entonces para los niños es la familia para los adultos es el sustento o las actividades que ellos hacen algo que les beneficie entonces por eso nuestros programas comunitarios ahorita que me preguntaba Karo han migrado a temas de acuerdos de acuerdos de mutuo beneficio más que a generar ingresos y más que a llegar con ideas para implementar porque después ellos solos no las no las pueden llevar adelante entonces evalúen muy bien las razones por las cuales ustedes quieren trabajar con esa comunidad evalúen muy bien cómo es esa comunidad y qué puede ser relevante e interesante para ellos y entrar por ahí con seguridad va a haber un poco más de aceptación y de receptividad que llegando con otro abordaje eso ha sido un aprendizaje que lo hemos ido aplicando y nos ha ido yendo mucho mejor ojalá haya respondido la inquietud me extendió un poquito más pero bueno no así estaba muy bien una pregunta así como casual es si de pronto conoces de algún estudio que haya evaluado el impacto de la reducción del hábitat sobre la estructura genética del tití dentro de lo que han hecho en proyecto tití no como les decía ahorita nosotros no no hemos todavía ese es uno de los vacíos de investigación que que quisiéramos poder llenar como les contaba se está haciendo una había un proyecto en curso de una evaluación genética de las poblaciones por fuera de Colombia en los zoológicos porque muchos de esos de los animales que están por fuera en zoológicos en Europa y Estados Unidos fueron producto de exportaciones en los años 60 para estudios biomédicos y ahora están en zoológicos o subdescendientes pues digamos se iba a comparar animales en museos con animales en zoológicos en Europa en Estados Unidos y posiblemente en campo como para hacer una cosa más amplia eso estaba en curso hasta ahora no no se ha evaluado para el titica de ciblanco entiendo que se han hecho varios estudios por parte de la Universidad de Antioquia el profesor Iván Soto sobre titigris sobre leucopus pero no sobre el titica de ciblanco no hay resultados hasta la fecha sobre ese aspecto genético y obviamente no sobre el impacto de la fragmentación y la pérdida de hábitat muy importante poder llenar ese vacío pronto sobre todo pues en la en la línea que vamos de de recuperar hábitat y de conectar listo muchas gracias y la última pregunta teniendo en cuenta el contexto en el que estamos ahora es ¿cómo ha enfrentado la fundación la crisis actual del COVID pensando en sus programas sociales? pues mira casualmente en los programas sociales en donde más nos ha golpeado el trabajo porque obviamente todo digamos que los tres proyectos más importantes que estaban generando una economía o un impacto positivo en la economía que son los peluches las eco-mochilas y el ecoturismo pues están completamente suspendidos ¿no? estamos un poquito a la expectativa de que se relajen un poco las medidas para retomar y tratar de recuperar al máximo toda esa actividad pero es exactamente en el punto en donde más nos ha golpeado porque en los programas educativos pues tenemos un equipo de educadoras pues le decimos las superpoderosas porque lo pueden todos y se han adaptado de una manera increíble a ofrecer los contenidos de manera remota ni siquiera virtual porque el internet es malísimo en las comunidades y muchas casas no tienen computadores entonces hemos hecho talleres juegos whatsapp es lo que si funciona y hemos logrado mantener a los chicos involucrados y aún así pues hacerlo de alguna manera divertida para ellos y con eso logramos continuar el trabajo y lo continuaremos haciendo el resto del año y en la parte de investigación pues el equipo en campo y restauración el equipo vive en campo entonces afortunadamente con permiso de las autoridades hemos podido seguir en la propagación de los árboles que se van a sembrar este año ya vamos a retomar los monitoreos a medida pues que se puede con las medidas restrictivas y la investigación se está haciendo digamos con todas las medidas de seguridad con los tapabocas cero contacto con el animal cero suministro de bueno no estamos en capturas todavía hay que ver cómo vamos a hacer cuando nos toque capturar porque no se sabe en realidad cuál puede ser el impacto del COVID en las poblaciones de primates o de vida silvestre inclusive entonces los otros aspectos lo hemos podido manejar con el apoyo del equipo en campo y con la adaptación de los programas pero esta parte social es súper complicada no tenemos una respuesta y sabemos pues que es de los más riesgosos porque es ahí donde las personas empiezan a buscar alternativas para poder generar un ingreso y es ahí donde viene la explotación del recurso entonces ojalá podamos pronto retomar de manera pues que que no se nos convierta en o sea que no demos pasos atrás tan drásticos con eso lo que sí se ha aumentado por ejemplo y lo vimos en reportes de tráfico de titíes no en la zona directamente donde estamos pero en zonas cercanas y mucho 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 tráfico de bebés y también mucho tráfico de gente que lo compra para ayudar para quitárselo al cazador entonces hemos estado planeando inclusive hacer una campañita pues para decirle a la gente que si lo compra está ayudando al tráfico está aportando al tráfico que es preferible sacrificar ese individuo para para tratar de acabar con con la oferta si acabamos con la demanda muy seguramente acabamos con la oferta eso lo hemos visto tristemente lo vamos a abordar desde nuestras redes sociales para para seguir tocando el tema y teniéndolo activo pero sí toca toca esperar a que se puedan reactivar las cosas afortunadamente los campesinos han podido seguir yendo a su tierra y seguir trabajando la tierra o sea que por ese lado no ha sido tan grave pero las artesanas y el tema del ecoturismo sí estamos estamos pues muy muy preocupados y con ganas de poder encontrar vías para para reanudar actividades ojalá sea pronto si todos esperamos que esto se solucione lo más rápido posible una cosita chiquitica es que nos dicen que por ahí hay una historia muy interesante detrás de el por qué esta especie está críticamente amenazada es una pregunta sí porque repíteme Sebastián porque no entendí no la pregunta es por qué esta especie está en estado crítico que hay una historia interesante por ese lado caramba no sé pues nosotros cuando cuando o sea la razón del primer censo que fue en el año 2006 fue casualmente porque la especie aparecía en Colombia como vulnerable y y por fuera de Colombia aparecía en peligro creo que era así una inconsistencia de ese tipo y había mucha discusión sobre sobre el estado de la especie fue como nació la idea de hacer un censo y de desarrollar una metodología específicamente para estos pequeños primates para los calipricidos debe funcionar para primates como el titica de silanco que fue prácticamente hecha por el proyecto que fue a través de los transectos y el señuelo pues con vocalizaciones de el playback creo que es que se llama técnicamente y después de validar todas las variables pues del método se aplicó y fue el primer el primer el primer dato que se tuvo con soporte científico sobre el estado de amenaza en la categoría de crítico que es reducción de hábitat y reducción de poblaciones y la categoría de la OICN pues habla de algunos porcentajes que no recuerdo creo que es reducción de más del 80% del hábitat en las últimas tres décadas si no estoy mal y de las poblaciones también en esa proporción y eso se evidenció con el con el este con el con el con el censo con el trabajo que se hizo con el censo y fue lo que se presentó al ministerio para para poder este soportar la decisión y bueno se unificó a nivel internacional desde el 2008 en Colombia en el 2010 y bueno hemos seguido digamos alimentando la información para para eso vamos a ver qué pasa en el 2022 cuando se tengan resultados del siguiente censo a ver si eso mejora o si hay que seguir en la misma intensidad no sé si la persona que está haciendo la pregunta si me da más detalle porque no estoy segura de que sea que se refiere sobre la historia detrás de eso bueno era Carolina que nos quería que nos contaras algo sobre extracción de titis a Estados Unidos ah ok ya bien Carolina García sí señora ah bueno no es que todo todo el proceso digamos de lo que dice la bibliografía porque es una información que está en una en una publicación del 76 de Hernández Camacho Moro Hernández creo que era de que entre los años 60 y 70 se exportaron alrededor de 30 mil titides de Colombia a los Estados Unidos para estudios biomédicos relacionados con el cáncer de colon al parecer habían identificado que la especie genera espontáneamente cáncer de colon y se iba a utilizar como prototipo para encontrar la cura al cáncer de colon pero creo que un poquito más tarde un poquito después de eso en los años 80 pues vino todo el tema del SIDA y toda la investigación se centró hacia otra cosa no fue nada conclusivo y esos animales todos pues terminaron en zoológico había muchas colonias de estudio inclusive yo creo que la doctora Ann vio al tití precisamente en su profesor que era Charles Snowdown era también otra autoridad en el estudio de los titíes ahí fue cuando ella los conoció en una universidad en Wisconsin imagínate en todo el norte de los Estados Unidos y muchos de los animales que están por fuera en fuera de Colombia el studbook de titíes cabecilancos el último conteo es alrededor de 1600 o 1700 animales imagínense fuera de Colombia es la población que hay y en Colombia se estima que son 7000 entonces es un animal que se reproduce bien en cautiverio y por eso se ha mantenido pero eso fue eso fue terrible pues en el año 73 a raíz de esa masiva exportación fue que se declaró se prohibió la exportación de la especie y posteriormente pues se le declaró un estado de amenaza pero si son historias que que en realidad muestran el impacto que se tuvo en ese entonces y desde ahí es donde empezó digamos toda la cadena de circunstancias que llevaron al tití a este estado de amenaza una triste historia muchísimas gracias Rosamira y te hago con Andrés que va a cerrar la charla hoy gracias a ti Sebastián Rosamira mil gracias por la charla estuvo muy muy interesante como siempre y yo creo que para todos es es lindísimo ver este este proyecto como un referente de lo que deberíamos replicar por todo el país pues no te agradecemos muchísimo la labor que hacen es increíblemente inspiradora y de verdad que bueno que te pudimos tener hoy en en charlas en casa de primatología en primatología en casa perdón yo quedé gracias Andrés yo quedé un poquito mortificada con la orquesta que de esas cosas de la ley de Murphy verdad que justo en el momento que tú estás dando una charla pasa la orquesta y te cansé no espero que no haya sido disruptivo demasiado pero no yo me disfruté mucho siempre rico y sobre todo con audiencias entre las que hay amigos colaboradores y conservacionistas y obviamente primatólogos que compartimos esa pasión por la conservación de estas especies con todos ustedes y que bueno que por ahí se están cocinando varias cosas chéveres a través de la asociación para los meses que vienen y para el próximo año que sabemos pues que la comunidad de primatólogos y conservacionistas va a recibir muy bien para seguir resaltando el papel de nuestros primates en Colombia y sobre todo de aquellos que están enfrentando retos muy muy altos de amenaza entonces muchas gracias a ustedes por invitarme es todo un honor compartir con ustedes y bueno siempre a la orden y pendiente de cualquier cosa nuevamente nuestra información de contacto está en la página web si se les quedó alguna pregunta pendiente o si quieren conocer alguna información adicional con mucho gusto estamos a la orden mil gracias Rosamira y bueno aprovecho antes de despedirnos para contarles que en 15 días tendremos a una hija del proyecto tití y una nieta diría yo del proyecto primates acá en primatología en casa vamos a tener a Francis Forero que de hecho pues es también otra historia inspiradora que a mí me gusta me gustaría mucho ir ella está ahorita en Brasil trabajando si no estoy mal con con tití león negro si no estoy mal pero ella ha pasado ya por los bosques de la Guajira toda la zona del Caribe con el tití ahora está en la mata atlántica y los invitamos entonces a que estén pendientes de la charla de Francia en unos días para que veamos su trabajo pues muchas gracias a todos les deseamos y felicitaciones Andrés por la por la iniciativa de la de las charlas en casa super chévere y creo que ha sido una forma muy linda también de reactivar la asociación y de y de reconectarnos muchos de los que hemos participado y queremos pues que la asociación se fortalezca y en pro de de lo que amamos todos así que muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa estaremos pendientes de Francia dentro de 15 días entonces claro que sí gracias Rosamira porque este es el espacio para que cualquier persona que esté interesada en los primates haga lo que haga pues se vincule así que muy chévere pues un buen fin de semana y un abrazo a todos chao Titi gracias hasta luego gracias chao a todos y gracias por estar con nosotros gracias